¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video y tu yo soy el Shabit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rig of Elysium y pues bueno, como ya lo leyeron aquí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a platicar acerca de este Battle Royale que la verdad se tiene un poco viciado sin embargo, pues bueno, es un Battle Royale señores que ya tiene muchísimos años que salió, obviamente este Battle Royale es free to play y desgraciadamente pues bueno, nada más está para la plataforma de PC, yo siempre he dicho que este Battle Royale si lo hubieran sacado para consolas créanme que otro pedo hubiera sido señores, pero bueno, en fin chicos, pues bueno, para mucha gente, hay mucha gente que no conoce este Battle Royale hubo mucha gente que sí lo conoció, que lo jugó y que en su momento la verdad es de que era uno de los mejores Battle Royale que podrían existir sinceramente y es un Battle Royale que pues bueno, la verdad le pudo dar baje al PUBG, exactamente señores y la verdad es de que este Battle Royale sinceramente es un Battle Royale no digamos no común, no es como todos los Battle Royale sino que este, precisamente este Battle Royale señores, la verdad está súper buenísimo, está súper chidísimo pero pues bueno, lamentablemente digamos que es una triste realidad el cual este Battle Royale no haya sido conocido por muchos jugadores y es que la verdad, o sea, realmente este juego ya saben, es como el típico juego chino o el típico juego, no sé, de Asia si ustedes lo quieren ver así, porque resulta que este juego, pues bueno, realmente este juego había salido, creo que si mal no me equivoco era para lo oriental, vale, en este caso pues bueno, los países asiáticos y pues bueno, realmente ya después llegó como que quisieron meterlo ya sea bien, digamos de manera internacional, pero pues bueno, realmente siento que no le dieron esa publicidad bueno, este Battle Royale señores, la verdad es de los mejores, pudo haber sido el mejor Battle Royale pudo haber sido, no sé, de los Battle Royale más grandes que pudieron haber existido sin embargo, pues bueno, como todos los juegos que no suelen salir mucho a la luz y es por la pésima publicidad que le hicieron actualmente el juego realmente sigue vivo y me sorprende que el juego siga vivo supongo o quiero yo creer que el juego, pues digo, de alguna manera pues ha de estar, pues no sé, repleto de gente en algún otro país en algún otro país, pero pues bueno, por lo menos acá de este lado del charco lo que es Norteamérica, Latinoamérica y Europa me atrevería a decir, pues realmente el juego realmente no veo que alguien lo toque, no veo que alguien lo juegue no veo que haya canales de YouTube que realmente hablen de este videojuego pero bueno, en fin chicos, la verdad es de que si este juego le hubieran dado la publicidad necesaria le hubieran dado, en este caso, pues como siempre pasa pagado a los güeyes estos de los YouTubers o criaderos criadores, perdón, criaderos a los criadores de contenido más grande les hubieran pagado, aunque sea nada más para que lo promocionaran la verdad, creo que este Battle Royale a la actualidad hubiera sido de los mejores Battle Royale que pudieron haber existido, ¿por qué? porque la verdad es de que este Battle Royale señores, no es como todos aquí no hay así como que, digamos no hay ese tipo así como tormenta, por así decirlo digamos que no es el típico Battle Royale que el círculo, cierra en círculo, vaya sino va cerrando ya sea bien por partes o sea, digamos, no es así como que digamos, tenga que ser un círculo precisamente como todos los Battle Royale sino simplemente que va cerrando por partes y hacemos, digamos que de alguna manera es como que cuadrático, más o menos por así mencionarlo que de alguna manera la zona va cerrando de manera cuadrada, vaya, ¿no? entonces, pues bueno en este también Battle Royale es súper hiper dinámico, señores al principio de la partida te permite elegir ya sea bien entre lo que es una bicicleta entre lo que es así como no sé cómo se pueda llamar ese que es como un tipo papalote que pues bueno, la verdad es de que ya ustedes me dirán cómo se llama eso pero, pues bueno, es así, digamos como un tipo para caídas pero de esos que son como en triángulo no sé cómo se llaman maldita sea, señores no sé cómo carajo se llaman ya saben que yo soy pésimo para los nombres y pues bueno, digo y aparte de eso también tiene lo que son un tipo de habilidad en el cual, pues bueno puedes engancharte a los tejados y pues bueno, obviamente de esa manera puedes mantenerte ya sea bien en los tejados o puedes mantenerte pegado a una pared alta y desde ahí eliminar a lo que es el enemigo obviamente no puedes girar al 100% bueno, no puedes girar 360 grados porque pues obviamente sería como un poco irreal entonces, pues bueno pero digo, de alguna manera está súper buenísimo por otro lado te permite ya sea bien tener una segunda habilidad que en este caso pues bueno, sería unos gadgets ya sea bien para poder detectar enemigos enemigos cercanos para poder, no sé una como tipo cuatrimoto no, no es cuatrimoto sino es como una moto de agua no sé cómo se llaman esas tampoco son como unas lanchitas que obviamente te agarras y pues bueno, obviamente pues te va arrastrando por el agua obviamente vaya, ¿no? y esto es para que puedas cruzar obviamente todo lo que es el mar porque aquí sí la mayor parte del mapa es mar entonces, bueno no la mayor parte pero si en determinado momento llegas a respawnear o bueno, eliges caer porque déjenme les digo que aquí no caes desde un avión aquí respawneas directamente en el lugar entonces seleccionas un lugar y pues bueno obviamente ahí respawneas y si respawneas del otro lado del charco pues tienes que nadar si quieres cruzar tienes que nadar y precisamente para eso es lo que es esta como tipo lanchita esta motito que pues bueno obviamente te hace cruzar vaya, ¿no? lo que es el río y que no pierdas pues demasiado tiempo por otro lado señores la verdad también te pone o te deja elegir con qué tipo de arma quieres respawnear en este caso pues bueno nada más te dan elegir entre dos armas cortas y una escopeta normalmente o bueno por lo que yo he visto o por lo poquito que he estado jugando la mayoría de la gente pues bueno suele respawnear ya se bien con un arma corta pero pues bueno la verdad es de que o sea en cualquier casa que entras hay un montón de loot hay un montón de armas munición chalecos cascos bueno la verdad es de que por lo menos el loot no te va a faltar chicos en verdad donde quiera que entres hay un arma en cualquier lado que entre ya se llámese alguna tienda algún edificio o lo que sea donde quiera que entres siempre va a haber un arma entonces la verdad siento que por ese lado el juego está súper genial y como les vuelvo a comentar o sea realmente las armas están espectaculares las skins de las armas también están súper guapísimas el juego se puede jugar tanto en primera persona como en tercera persona las skins para los personajes están súper guapísimas también y pues bueno la verdad es de que luego te dan es como el tipo pues como es como el tipo PUBG los PUBG móvil o bueno no los PUBG móvil sino los tipos Battle Royale para móviles que te prestan determinadas skins por determinado tiempo esto pues bueno obviamente para animarte a que compres pues bueno las skins y todo este rollo lamentablemente y uno de los casos que pues bueno de digamos el juego carece de todo esto es que pues obviamente no hay jugadores nada más pues bueno entras a una partida de 60 jugadores entre comillas porque pues bueno básicamente de esos 60 jugadores el 80% o el 90% son bots y el otro 10% son jugadores reales y eso dependiendo la hora en lo que le estés jugando ya que pues bueno en la partida que les traigo en este momento si me topé creo que nada más dos jugadores reales me topé entonces de ahí en fuera pues bueno la mayoría son bots y te das cuenta porque los jugadores reales normalmente traen skins vale o sea normalmente los jugadores reales traen skins del juego y los bots traen así como skins x vaya no o sea como que traen x traen este skins muy muy ches muy pinchorrientas pero bueno en fin señores la verdad es de que el juego está super chidísimo y si le hubieran dado la publicidad necesaria créanme que hubiera sido de los mejores Battle Royale realmente el gameplay no me alcanza para poder platicarles acerca de todo lo que significa este Battle Royale pero si ustedes quisieran que hiciéramos un directito de este Battle Royale pues bueno les invito a que me lo dejen aquí abajo en un comentario o que me lo o si no quieren escribir pues bueno simplemente que se vea con un like todo ricolino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno con ese like pues bueno ya estaremos viendo si les apetece a ustedes que hiciéramos un directito sobre este Battle Royale porque la verdad pues bueno más que nada para que vean lamentablemente pues bueno te la pasas por lo menos digamos que el 80% de la partida te la pasas looteando si te encuentras uno que otro bot y todo ese rollo las armas están super geniales las miras los francotiradores también hay loot pero aquí los loots no son cajas sino son como esferas entonces la verdad está super genial pero pues bueno obviamente la mayor parte del tiempo te la pasas looteando te encuentras uno que otro pero pues bueno creo que lo divertido lo encuentras cuando sacas la bicicleta o cuando sacas el gadget este para poder pues bueno volar por unos cuantos segundos así de que pues bueno chicos espero que les guste o espero que les haya gustado el videito hasta aquí lo vamos a dejar y como les vuelvo a comentar si realmente quieren que hagamos un directito sobre este videojuego pues bueno lo podemos hacer les vuelvo a repetir el juego está gratuito está gratis en steam vale el juego está gratuito en steam lo pueden descargar de ahí la verdad es de que pues bueno si te pide unos requisitos algo pesados realmente te pide unos requisitos pues algo pesadones pero igual y lo puedes jugar también a gráficos bajos a gráficos bajos perdón y pues bueno a lo mejor y te puede correr o te puede funcionar mientras tanto pues bueno ya saben que yo juego desde el geforce now señores y pues bueno yo en este en ese aspecto pues no tengo ningún problema por los gráficos sino el problema realmente pues es la conexión entonces pues bueno de ahí en fuera la verdad ahorita este gameplay lo estoy jugando ya sea bien a gráficos máximos y la verdad es de que me encanta chicos de verdad se ve súper genial me encanta se ve espectacular y pues bueno lamentablemente no le dieron la publicidad necesaria para que hubiera sido de los mejores Battle Royale la verdad es de que pudo haber sido un gran Battle Royale pudo haber sido de los grandes Battle Royale y pues bueno lamentablemente su triste historia es de que pues bueno no ha salido al 100% a la luz y me sorprende que realmente el juego todavía siga pues vivo después de muchísimos años y quiero yo creer que el juego si sigue vivo es porque en algún otro país lo está petando con todo porque la verdad siguen sacando contenido de vez en cuando siguen sacando contenido aunque el contenido que está ahorita pues bueno es contenido que ya tiene pues un buen rato vaya no o sea ya realmente es un contenido que ya tiene un buen rato pero bueno en fin chicos pues bueno espero que les haya pues gustado este videito aquí tengo más victorias que en cualquier otro Battle Royale y pues bueno en esta partida pues bueno me confié demasiado pensando que era un Bodel que me mató y no resultó que si era un jugador real pero bueno en fin chicos hasta aquí el video espero que les haya gustado que se le hayan pasado súper chido que les haya servido y si lo quieren probar pues bueno ya saben ahí está en la página de Steam totalmente gratis yo soy el Chavis me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasenla chido besito en su nalita derecha y pues bueno ya saben chicos si quieren que hagamos un directito de este juego ya saben allí un apoyo con el like y un comentario para la gente que le gusta escribir pues bueno un comentario de que si les gustaría o no les gustaría que hiciéramos pues un directito de este juego para que lo vean un poquito más a fondo así de que pues bueno chicos nos vemos cuídense y pues bueno hasta la próxima chicos let's go team ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!